¡Hey! ¿Qué pasa Jonesy? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Minecraft aquí en Jonesyland Bueno chicos, quiero decirles, perdónenme porque bueno, he estado teniendo varios temas y no he podido grabar los vídeos Pero muy seguido, digámoslo así, de hecho tengo el episodio 17 ahí sin subir todavía, este es el episodio número 18 Pero les quiero decir algo que me tiene súper, pero que súper, súper, súper emocionado Hace rato no pasábamos acá al mundo, pero vean lo que tengo, al final se había pescado la montura y no me di cuenta Yo creo que ustedes lo habrán visto en el gameplay del episodio 17 que lo voy a subir ahora No se habrán dado cuenta, y bueno, yo sí lo estaba subiendo, sino que mi internet literal, literal, me deja muy complicado subirlo Lo que sí tengo una ansia es volver a los streams de Twitch, creo que ya dentro de muy poco vamos a volver a los streams de Twitch Con todas chicos, y ahora, hablando de muchas cosas, ya es hora para mí de irnos O sea, ya es hora de ir a explorar Ir a explorar chicos Llevamos bastante, bastante tiempo queriendo explorar Y esta vez lo vamos a lograr Vamos a irnos de aquí muy, pero que muy lejos Espero, esperar pues no morir Pero sí chicos, vamos a ir muy, pero que muy lejos Porque ya vamos a poder por fin Tener caballos Y esto es lo que yo he Chingado de tiempo, si quería En serio Que quería tener Caballos ¿Por qué?, preguntarán Porque el mundo de Minecraft es tan gigante Nunca, por ejemplo Acá, en los 18 episodios que hemos jugado chicos No hemos descubierto Ni el desierto Ni el desierto del bioma de El bioma de bosques, montañas Pues zona plana Y también de laguna Ay, chinga su madre Lo que estoy viendo aquí es real No tío, no había cargado el mapa Y no hemos encontrado el bioma del desierto Y yo me quedo a ver Desierto ¿Dónde estás? No, y aquí ya Entrar otra vez al pinche bosque No quiero entrar al bosque No quiero entrar al bosque Porque Ahí Ahí están esos cabrones Yo ya les quemé la La casa Les quemé todo Pues aún se sigue incendiando eso Se lo merecían cabrones Pero si no estoy mal Si yo sigo así Como, digámoslo así Derecho Si sigo derecho Pues sí Me voy a encontrar con Con simplemente bosque Y mar Vale Verga Ey, ey No Puros bots Creepers Literal Mi mundo Está petadísimo Pero qué petadísimo No sé qué me está matando Algo me está matando Algo como que me estaba pegando Pero está petadísimo De bosque O sea No me la No me lo estoy creyendo O sea Todavía no me la creo Pero ya Otro bioma Ya, por favor Bosque Bosque Y bosque Selva Así sea Algo diferente O sea Porque si me devuelvo Ay, chinga ¿Se imaginan Encontrarse una aldea Nueva? Eso sería algo muy bueno Pero Hablamos de los otros temas Wow Ya empezamos noviembre Ah chicos Se me ha olvidado Estoy grabando este episodio Yo sé que ustedes Lo van a ver después Pero yo lo estoy grabando El primero de noviembre Quiero decirles Que bueno Sea bienvenido noviembre Chicos Espero que les vaya muy bien Este mes Con todo el corazón Para los que me ven Y me escuchan Porque saben que Los quiero muchísimo Chicos Y Les digo cada uno Que mi serie Les digo gracias Porque Literal No haría esta serie Si no fuera por ustedes Y Por todo el apoyo Que me dan Yo realmente Gracias chicos Gracias Sé que no soy El mejor youtuber Del mundo Sé que me faltan Muchísimas cosas Sé que me falta Ser mejor comentador Y Que me guste Hacer lo que hago Pero Wow Es que literal Me encanta Grabar Me encanta grabar Porque Es como Muy distinto Porque yo hice Ey Yosano Pues no tienes Tanto tiempo Pues simplemente juega Cuando tengas las ganas Pero es muy distinto Grabar Y jugar Ustedes El que me entienda Que alguna vez haya acabado Un solo gameplay Me entenderá Que poder Comunicarme Con otras personas Es algo muy chido Es algo muy chido Y eso me encanta Miren llamas Llamas Bueno Porque estamos En una zona Yo tengo fe En que Algún día Algún día chicos Vamos a A ver un nuevo bioma Que no sea bosque Y Y pantano Y Y piedra Yo tengo fe En que algún día Vamos a encontrar Ese desierto O vamos a encontrar Algo nuevo Pero Hay que tener fe chicos Porque si no tenemos fe Minecraft No la tendrá Por nosotros Así que Tengamos fe En que este planeta No Ese pinche gatito No quiere No quiere Ah miren Ahí está la fogata Para que si queremos Cocinar comida Ahí la podemos poner Lo que bueno No he cogido carne No he matado Ningún cerdo Ninguna vaca Así que no tengo No tengo Nada que cocinar Bueno caballito Ven conmigo Porque tenemos que ir A bajar A ver las Otras aldeas Yo soy Yosano El descubridor De mundos Y ustedes Aquí que hacen Hay otro Otro gatito A ver si No Se pinche Se Ah bueno Aquí está El golem LOL Ese está más bonito A ver Que hay aquí No No hay nada Tío Ahí está Un cofre Con algo No sé Con oro Diamantes Bueno Me estoy Quitando mucho Pero bueno Algo Eh Una mesa de crafteo Lo que me Impacta Estas Casas De montaña Es que tengan Doble puerta Yo me quedo Como que Doble puerta Nada mal Miren Acá hay más Camino De la aldea No sé Si acá Hay otra Casa Oculta O algo así Bueno Tienen una Una fuente Una fuente De lava Si está bien Ah miren Acá hay otro Perrito Voy a ver Si con un huesito Se 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 una Nosotros Si Ah si Se una Las casas Están muy 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 separadas Guau 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 Que bonito Todo esto Aquí Estas casitas Aunque me gustaría Que tuvieran Algo Pero no Tienen Nada Como Que las Están Por Ay Ay Verdad Que estas Son Venenosas A ver Esta casita Está bonita Uy Tiene dos Pisos Ay Chicos Literal Que Esa Travesía Está Haciendo Algo De Locos Ojalá Viera un Machete Así Como Para Cortar Todas Estas Ojas De Los Árboles Más Rápido A ver Uy Yo creo Que Vi Arena Ahí Pero Yo creo Que Es Arena El Lago No El Desierto Obvio Porque Si Vives De Lejos Si Es Más Que Toda Arena Del Lago De Río Porque Eso Es Un Río Oigan Saben Que Me Parece Algo Algo Pinche Caballo Es Enserio Este Caballo Y Lo Que Más Me Da Curios Y Así Cuando Estamos Arriba El Caballo Se Trata Más Más Tiempo En 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 Romperse Las Cosas Se Que Vamos A Encontrar Algún De El Desierto Yo Se Que Todos Los Mapas En Minecraft Oigan Verdad Es Totalmente O Bueno Otro Pinche Bioma Que No sea Ah Este Bioma Yo Lo Conozco Este Bioma Es Nuevo Que Es Un Bioma De Floral Lol Que Hermoso Que Hermoso Todo Lleno De Flores Pero Bueno Chicos Yo creo Que Aquí Podríamos Dejando Este Episodio Gracias por Acompañarme Realmente Lo agradezco Muchísimo Un montón Por Por Estarme Aquí Acompañando Wow Y Claro Acá Hay Varias Culminas Yo veo Que Las Abejas Por Estos Lugares Deben Estar Bien Pero Que Bien Felices Claro De Polinizar Todo Esto Pero Bueno Chicos Ya Para Decir Hasta La Póxima Chicos Os Quiero Muchísimo Nos Vemos En Siguiente Episodio Y Gracias Por Estar Aquí Conmigo Comparte El Video Suscribirse Denle Like Y Por Favor Aquí En La Campanita Para Que No Se Perdan Ninguno De Los Siguientes Episodios Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós Subtitulado